Hoy nosotras estamos aquí y yo no me deje, ¿qué seguimos haciendo? Dicen que trabajaban alrededor de entre 50 trabajadoras y 100 trabajadoras, la mayoría perdieron la vida y no se podían identificar. Estamos presentando una pieza que se llama En la periferia, mi inspiración soy yo, y estamos presentando bajo el nombre de Voz de Mujer como colectivo. Que Voz de Mujer es un proyecto que nace de estar orgullosa de tener voz de mujer y expresarme. El proceso de creación fue súper instantáneo, cuando me invitaron a hacerlo, lo primero que pensé fue quiero hablar de las mujeres y quiero hablar de su fuerza. La pieza es como una oda a las mujeres que se levantan por hablar sobre lo que creen, ya sea sus propios derechos, los derechos de alguien más, como levantar la voz, entonces son mujeres que han hecho alguna acción política o social o sentimental sobre lo que creen y han tomado una postura y han alzado la voz sin miedo o con miedo, pero lo han hecho. Entonces yo quería hacer una oda para ellas y quería que las personas que entran ahí sintieran que están viendo una heroína en acción. Creo que esta es la segunda vez que se hace el proyecto, la pieza, y Elena me invitó esta vez porque la vez pasada estuvo en Uruguay y esta vez Elena me habló de que quería que mezclara un poco diferentes audios de algunas marchas, de algunas noticias de mujeres, de situaciones de mujeres que han alzado la voz justamente o que han hecho ciertas denuncias sobre algún abuso. Y ya, yo estoy participando ahorita haciendo una mezcla de sonido para esta instalación. Claro, como que parte de invitar a mi hermana era haber escuchado una voz y querer que se escuchara. Son una serie de videos y un audio continuo que es el look, que es el audio que está haciendo mi hermana, Daniela, y todos entran en un código y la idea es que los videos que son cápsulas se vayan mezclando. Cada cápsula es una noticia de alguna mujer que hizo alguna acción o algún caso muy específico, un encuentro de mujeres, cosas así. Y entonces se van mezclando en aleatorio y la idea de lo aleatorio es para hacer énfasis en la experiencia individual. No tiene como ninguna intención de una narrativa particular o como pensar que la narrativa aleatoria es mejor, sino solo como hacer un énfasis en la experiencia individual. Bueno, justo cuando me dijo Sergio sobre el tema, lo primero que pensé, ellos son de Toluca y yo soy de la ciudad, ¿no? Entonces como que me desconecté un momento y de repente me di cuenta de que mi periferia era ser mujer, ¿no? Como mi periferia social. Pero no era, o sea, lo más positivo y fuerte que encuentro es lo más feliz que me hace, ¿no? Es como algo increíble. Bueno, vengan a ver la exposición, Toluca también existe, del 5 al 25 de abril en el Centro de Cultura Digital. Ahí vamos a estar presentando la pieza de En la Periferia, mi inspiración soy yo.